Bueno, anuncia a Estados Unidos que ya hay un protocolo para evacuar a la gente estadounidense que está en Israel, ¿no? Y no lo piensan hacer a través de... Yo pensaba que iban a ir pues en aviones, al parecer no, no vamos a decir... No, no, al parecer no, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado el comienzo para el próximo lunes de un protocolo de evacuación para ciudadanos y sus familias en Israel a través de un puerto marítimo de la ciudad de Haifa. El gobierno de Estados Unidos está asistiendo a sus ciudadanos y sus familias con documentos de viaje válidos para salir de Haifa por el mar hasta Chipre el 16 de octubre. O sea, ya hoy, eso ha indicado el Departamento de Estado. El embarque comenzó a las 8 horas y los ciudadanos estadounidenses deben llegar a Terminal de Pasajeros del Puerto de Haifa a las 9 a más tarde. El embarque se realizará por orden de llegada y tiene un espacio limitado. Pues Haifa pues es una de las zonas de Israel donde pues también han recibido ataques pero no tan duros como otras zonas. Bueno, está interesante, o sea, me imagino que deben ser muchos tal vez y por eso prefieren hacerlo a través de un puerto. Bueno, ¿cómo se sienten tan cómodos volando en avión? Sí, pues bueno, México lo hizo en avión. Sí, pero todavía no se ponía tan... y además es México, no sé. O sea, no, y no tiene, o sea, no tenemos así como que portaaviones que anden por ahí. O sea, de aquí a que llegue, los barcos de aquí no, pues sí está medio... No, pues iba a estar genial. Me veía difícil, pero bueno, pues bueno, los mexicanos que iban a salir a los acargos se supone que todavía quedan ahí adentro más, pero bueno, veremos qué pasa. Vamos a otro tema.